¡Suscríbete al canal! ¡Ídolos! Tendremos aquí la presencia de Verónica Lozano, la primera clasificada junto con María de Los Ángeles. Y sorprendan a sus invitados con unos aritos espectaculares de cebolla. Eso para ver el partido porque mañana juega Bolivia y Ecuador y estaremos en la previa. Esto y mucho más en... ¡Alzón de un Nuevo Día! ¡Alzón de un Nuevo Día! Nuevo horario de lunes a viernes a las 9 horas 30.